Un circuito con las mismas cartesias que tenés, con el gozo del mareo y tal. Y después vamos a hacer un desafío final que multiplicará o eliminará, haciendo lo que es bien o mal, ¿vale? El circuito conciencia es, primero, iniciamos al mismo color que voy a poner ahora mismo, dando diez vueltas, y iniciamos haciendo un equilibrio sobre las cuerdas, ¿vale? Si se pisa, se vuelve inicial, ¿vale? Después cogemos los dos pelotas y con las dos pelotas hacemos un eslado, haciendo equilibrio con las pelotas, dejamos las pelotas en el suelo, vamos a pasar por debajo de un arco, que nos va a estar sujetando un compañero, y después va a haber una pica para el último del relevo, que tendrá que hacer una cuerda que esté engancha en la pica, ¿vale? Mira, ahora voy a hacer los equipos, son seis equipos, ¿vale? Bueno, ha sido seis equipos que estaban hechos ya, ¿vale? Y nos ponemos en cada uno de los tiempos, ¿vale? ¿Quieres que te ayude, Rubén? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Escuchadme, por favor, uno de cada grupo, que será el último, o el primero que te quiera, que se ponga aquí sujetando al lado de sus compañeros. Cuando te escucháis, por favor, Javi, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Dan las vueltas, haces el equilibrio, ¿vale? Haces equilibrio, coges las dos pelotas, ¿vale? Haces el alo, pasas por debajo sin chocar el alo, y... No, no, para, para, te cambias por mí. Ah, vale. Y yo voy al siguiente. El último será el que tendrá que tumbar... Ah, el último. ¿Vale? El último. El que gane es el primero que tumbe la... Está bien. Le da la mano y empieza a dar la vuelta, ¿vale? Venga, cada uno así mismo. Tienes vueltas, ¿vale? ¡Otra vuelta! ¡Vamos! 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 ¿Estamos todos los equipos con el mismo número de personas? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, eh. ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Tien puertas, eh! Diez vueltas. Diez vueltas, radio. Diez vueltas. Diez vueltas. Diez vueltas. Diez vueltas. Diez vueltas. Pero había que pasar por debajo del aro, Pablo. Hay que pasar por debajo del aro. ¡Jericky, Juey! ¡Juey, Juey! ¡Vamos, Juey! ¡Wantos que haya, ¡Wantos que haya! ¡Juey! ¡Puntos que haya, primero! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 que se vea que tú eres un niño que... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!